Oye, asiste, oye Oye, que te hiciste, oye Oye, que vamos a acertar, vamos a irnos a su papá, vamos a sanzar, miren Ahora voy a tomar, vamos a hacer una locación de romántica, su fecha, que vamos a su padre de la sanzar ¡Ay, chiquita! ¡Ay, chiquita! ¡Ay, chiquita! Mira, hola ¡Suscríbete al canal!